Si ves una flor marchitada en el suelo Es mi corazón que se muere de celos Y aquel gorrión que suspira en el árbol Es mi alma que llora si no le haces caso Si ves por el cielo una blanca paloma Es mi vida y mi voz que te van a decir lo que yo te quiero Esa triste guitarra que suena y suena sola en la noche Es mi voz que te grita no me abandones, no me abandones Esa triste guitarra que llora y llora mientras tu duermes Es mi alma que quiere volver a verte Volver a verte Si un día la lluvia acaricia tu cuerpo No es agua mi amor son tan solo mis besos Si el sol en la calle calienta tu cara Son rayos de amor que me salen del alma Si el aire una tarde alborota tu pelo No es el viento soy yo que quisiera vivir en tu pensamiento Esa triste guitarra que suena y suena sola en la noche Es mi voz que te grita no me abandones, no me abandones Esa triste guitarra que llora y llora mientras tu duermes Es mi alma que quiere volver a verte Volver a verte Es mi voz que te grita no me abandones, no me abandones Gracias.